de las hermosas a las nueve de la mañana ya he venido al de lesa hemos venido a hacer unos papeleos mirad cuántas frutas raras hay por aquí si es como un gris dentro no habéis visto vale 3 euros 65 cada una malvadas llamarmos hasta el tomate malvado cuatro pavos 4 pavos el tomate está aprovechando mirad la judía verde a siete pavazos vamos a coger una de estas vamos a cortar como pan de paillés y esta vale 2,35 está bien pero corta la de amas algo que me trajo ayer que me dio ayer cristina en este puesto más pequeñito y este está 33 pavazos el kilo time y este también me dio me dio tres de estas que está no puede ser pues es que esté a 87 euros el kilo ahora porque es navidad oh chin espérate deja de mirar un aire a 87 euros el kilo what the hell mirad gente más hermosa y estos pequeños están a 60 euros el kilo es lo mismo que este pero más pequeño veis tamaño más pequeño 60 pavazos porque estos dos que son 200 gramos valen casi 14 euros y esto un filete gente va damos 11 un filete vale 20 euros vale 1 87 cual es el otro ha sido lo enseñado creo 33 es que estoy flipando que voy a ver el salmón ya que estoy aquí el salmón está a 28 a 34 bueno el salmón es más o menos lo de siempre ay espera si me vamos a mirar le he hecho hoy el atún ah no está tan caro eh no 30 no está caro no está 30 al kilo y esto malvado a ver con a 40 el kilo no está tan caro eh ya comparación al otro qué fuerte estoy súper flipando el gente me ha cogido ya las bebidas pan para desayunar el pan para esta noche un poco de surimi me falta sólo el tomate que lo voy a coger en el carrefour que aquí estaba súper caro tema hermoso tengo por aquí el mido que acabamos de entrar estaba haciendo desayuno mido siempre tienes que poner esto aquí sí claro o tú imagínate que estás aquí y sin querer le das un golpe y se te cae todo encima pero si le das un golpe y estás aquí se te va a caer para allá pero no se te va a caer en tu cuerpo entiendes ahora tengo que dar vueltas coger una cuchara de palo también hermosa son las cinco y media de la tarde no he bloqueado nada porque quería concentrarme en grabar unas recetas y la verdad que este creo que ha sido uno de los únicos años que puedo decir que no me ha pillado el toro lo tenemos todo listo los patos principales están en el horno la ensalada y las verduras están hechas está antonio ahora poniendo la mesa me falta poner solo el los vasos las copas la bebida tenemos fuera del jardín enfriándose porque hace muchísimo frío y nada voy a poner un poquito un plato de dulces y eso pero ya está como todo ha hecho la verdad que hasta he dormido hasta me quedado frita media horita y me ha sentado de perda la verdad así que nada falta envolver los regalos de los niños ya como vienen a las siete y media todavía quedan un par de horas por delante así que nada voy a pasar un poquito la fregona por el suelo la mofa voy a ambientar un poquito la casa y ya está gente vamos ahora cuando vayamos a poner la mesa y eso os enseñaremos a mirar los tabelablos que compramos que compramos mira qué bonitos tengo luz y tengo luz tengo luz esto es toda la luz que tenemos que tenemos que ver amor qué bonito dime cariño como el pan ancho mi chico es sabía mi caldador es muy caldador está cerrada mi policía es chico un plátano así que vamos a seguir nosotros gente más hermosa no 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 todo tengo que grabar mira que me ha traído de crisma esto esto gris te voy a pegar a ver lo podemos ver a esta pieza muchas gracias que te queremos un montón no y no porque traes cosas lo mejor lo mejor no puede estar más no hay no hay mejor que esto no existe no existe muchas gracias en tema hermosa han llegado los invitados time no hacía falta que trajeras nada nos cuesta un montón hola lina malvada gracias viva cómo estás como estás que has traído malvada a llévalo fuera fátima no hacía falta malvada rubia mira ya viene el mío que ha olido la comida y el gordo qué se dice muy bien muy hermoso estos son los entrantes con la ensalada tenemos por aquí estos briguas que acabo de terminar de ordenar os voy a dejar por supuesto en la cajita de descripción el facebook de la señora que me lo hace para la gente que viva en bélgica va espérate un poquito por si quieres encargarle que sepáis que hace bodas hace ensaladas hace absolutamente todo tenemos por aquí la ensalada tenemos por aquí los briguas rellenos de pollo tengo por aquí una salsa de champiñones y por aquí una salsa de pimienta y esto de bote un alioli así que nada la gente más hermosa vamos a empezar y a jalar cada uno de esos platos y 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 momento en el que te das cuenta que la has cagado con el juego con el regalo perdón de tu hijo porque según él no quería ningún mando y cuando he ido a revisar la carta que escribió y el vídeo que publiqué realmente no quería ningún mando vale así que la cagada fue mía el mido intentó disimular pero esa misma noche se pegó una súper llorera porque no era lo que quería pero mira aquí el pobre estaba disimulando pero no era lo que quería así que nada momento fail y 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